hola en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio que tenemos aquí en el blog donde nos indica que creemos un documento html enlazado con un archivo css incluyendo un botón que cuando se pase el puntero del ratón por encima cambia de color de letra y forma pues bien nos venimos a nuestra carpeta de ejercicios botón derecho del ratón abrir con code cierro el ejercicio anterior abro el explorador y creo un archivo css que se va a llamar botón punto css y creo también un archivo html que se va a llamar ejercicio botón punto html ya tenemos los dos archivos abiertos cierro el explorador me vengo al html preparo la plantilla html le cambiamos el idioma el título vamos a ponerle botón hacemos el enlace al css ahora ya ponemos link dos puntos css y aquí buscamos el archivo ya lo tenemos enlazado voy a aumentar el tamaño de letra para que se vea mejor vamos a crear un div con una clase que se va a llamar contenedor para ello lo hacemos mediante esta forma corta div punto y el nombre de la clase al pulsar intro ya lo tenemos dentro vamos a poner un header con h1 y ahora ponemos fuera de header un section con un article y dentro del article vamos a poner el botón al botón le vamos a poner también una clase que se va a llamar botón para ello ponemos botón punto botón y hacemos clic y el botón va a indicar pulsar vamos a ver que es lo que tenemos botón derecho y abrir con withline server aquí tenemos ahora mismo lo que tenemos es esto volvemos al editor y vamos al css para darle formato aquí vamos a eliminar el padding y el margin de todo el documento para después poner el que nos venga mejor margin 0 padding 0 botón botón le vamos a dar un ancho del 50% un margin de 10 píxeles un padding de 10 píxeles también un color blanco un background color negro color de fondo y un borde radio de 10 píxeles para redondear las esquinas radius 10 píxeles vamos al navegador y así tenemos ahora mismo nuestro botón voy a ampliar también el tamaño del texto para que ponemos font 1.6 le vamos a dar 1.2 rem vamos a ver como queda ahí lo tenemos y ahora para que cuando pongamos el ratón encima cambio el formato tenemos que hacerlo con hover ponemos botón dos puntos hover y ahora vamos a hacer la inversión de color color lo vamos a poner a black a negro que es el color del texto y el color de fondo lo vamos a poner en blanco vamos a invertir los colores que tenemos aquí el font size lo vamos a aumentar 1.4 rem el borde radius lo vamos a aumentar también lo vamos a poner a 20 y le vamos a agregar una sombra box shadow 10 píxeles aquí ponemos menos 2 píxeles para que vaya hacia atrás y la sombra la vamos a poner vamos a buscar aquí el color lo vamos a poner así volvemos al navegador y ahora vemos que se añade una sombra al ponerle en negativo aparece por aquí arriba si lo pongo en positivo aparece abajo vamos a probar aquí en vez del negativo pongo en positivo probamos otra vez y ahora vemos que aparece la sombra por abajo también podríamos cambiar el cursor para ello ponemos aquí cursor y vemos que se cambia a la mano cuando nos ponemos encima cuando nos ponemos encima del botón vamos a hacer también un pequeño cambio teníamos contenedor y vamos a poner punto contenedor margin 0 auto padding 10 vamos a ponerle un borde radius a 10 píxeles y un background vamos a cambiar el color y lo vamos a pasar a este color aquí también podemos hacer lo mismo podemos venirnos aquí cambiar a esa decimal y ponerle este color nos venimos al navegador y vamos a darle un margen para que no esté tan pegado a los bordes le vamos a dar un ancho del 90 y margin 15 píxeles el color lo vamos a poner más claro perfecto pues ahora sí con esto ya tenemos solucionado el ejercicio hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvides compartir y espero verte en el próximo vídeo muchas gracias todo hasta aquí ten un que as